A partir de enero, el Gobierno de Estados Unidos aumentará la dotación aérea para reforzar la seguridad en la frontera con México, como parte de una fase en la Estrategia Conjunta del Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional. Así anunció hoy en un comunicado, explicando que la misión del Pentágono en la frontera comenzará un proceso de transición en el 2012, en el que aportará más recursos aéreos, de alta tecnología y mayores capacidades de vigilancia en la zona fronteriza del suroeste entre los dos países. El Pentágono proveerá un número de aviones y helicópteros aún no identificado, que reducirá el número de soldados de la Guardia Nacional estadounidense en la frontera de 1.200 soldados desplazados en la zona en el 2010 a menos de 300 a partir del próximo año. El Pentágono prevé que el despliegue de más recursos aéreos apoyará a los agentes de la patrulla fronteriza, permitiéndoles una respuesta más ágil en una amplia gama de movimientos estratégicos, según explicó el comunicado. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no lo explica, el envío de más recursos aéreos, por aproximadamente unos 60 millones de dólares, incluye el envío de helicópteros OH-58 y UH-72 Lakota, lo que servirá para compensar la reducción de la presencia militar en la frontera con México. No se hicieron esperar las reacciones en este sentido. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Lamar Smith, criticó la decisión de la Administración Obama de reducir el número de tropas de la Guardia Nacional. Estados Unidos prevé que los nuevos recursos aéreos estén desplazados en su totalidad a no más tardar el 1 de marzo de 2012, que combinados con varios aviones no tripulados o drones ya utilizados en la zona fronteriza, constituirán un factor clave en la reducción de la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Desde Washington, Eugenio Hernández, Televisa.